Ingeniero, licenciado, el don con primara trunca que vende carnitas. Así funciona esto. Es así como el licenciado, el ingeniero y nosotros acá. YouTube es de animación. No es cierto. Ya llegamos. Y esto es... ¡Alfrelis! ¡Frelis! Bienvenidos al video de memes. Y antes de empezar, tenemos dos rápidos anuncios que hacer. La primera es que tenemos una nueva página de Facebook. Es alfrelis227, como estará apareciendo aquí. Bueno, es alfrelis227, creo que no se alcanza a ver bien. Pero ahí es donde vamos a estar teniendo todos sus memes. Entonces, para los siguientes videos de memes, por favor, siguen esa página. Porque ahí es donde estaremos haciendo las publicaciones. El siguiente anuncio es que estamos regalándoles descuentos. Tenemos un cupón alfeli2023, es el cupón. Para que reciban 10% de descuento en su inscripción en los cursos de ilustración digital, de cortometraje animado y de producción ejecutiva. En la escuela CADO, que es Cursos de Arte Digital Online. Así que si están interesados en estos cursos, puedes acá abajo en la descripción y en un comentario fijado, vas a estar apareciendo toda la información, los links, para que vayan y los chequen. A ver, esto es de Efraín Sánchez Miranda. O diré, ¿esto es mío? Mario en tal una pequeña conversación con Peach. Donkey Kong en Mario Bros. No te lo vas a hacer. Y digo que es mío porque lo dije cuando estábamos viendo la película. Él le me dijo y fue como... Oye, sí, ahí en corto me nombré el meme. Ay, pero no manches, se pasa Donkey Kong, apenas habían... De hecho, como dos, tres diálogos. Sí, y ya luego, ¿no? Bien proyectado el Kong, pues. Porque era como que le dijo algo así como de... Ah, pues si vienes a visitar el mundo, pues te compre una tortuga, algo así, ¿no? Que le dijo el Mario. Y el Donkey Kong. Bien links, el pues, el Kong ahí. No puede haber un hombre o una mujer hablando porque ya. Pero sí le hay que dar a su personalidad. Sí. A ver, es necesario en ese tipo de videos, así que ya vamos sacándola de una vez. Es la Betty referencia. Ah, la Betty referencia. Y esta nos lo mandó Giovanna Zavala y dice... Bowser, cuando canta sobre Peach. Me enamoré más que nunca. Peach, ya usted la amo. No, pero eso no es amor, eso es acoso. Pues las dos, ¿no? Tanto Armando como Bowser, ¿no? También aplica para Betty y aplica para Mario Bros. Esto es de Miguel Marmolejo y dice... Bueno, ¿ves la calificación de Mario Bros? De la crítica especializada. Tal vez no funcionan burros. La neta, sí. Sí, sí, es como de... No, esto está mal, miren. Yo no entiendo como por qué... La verdad no leí las críticas que hicieron los expertos. Pero no sé como bien como de qué se quejaban o algo así. Como que esperaban. Bajaba como por qué le daban puntuación baja. Entonces una película de Mario, pues, es lo que espera. Lo que se espera ver, ajá. De hecho me gustó más la película de Mario que la película de Sonic. Por lo menos la primera película de Sonic. Ah, la primera, sí. Porque siento que la primera película de Sonic, no sé, como tiene humanos. Y se tardó mucho la película para que viéramos ya a Sonic en pantalla grande como en los videojuegos. Que es la pelea final con Eggman donde va corriendo. Sí, hasta el final ves lo que esperas ver, ¿no? Ajá, pero la película de Mario te lo muestra así ya rápido todo. Luego, luego. De hecho, mi crítica a la de Mario sería que intentaron meter un montonal de cosas en poco tiempo. Ah, pues, esa vez como que quisieron meter demasiado, ¿no? Pero la de Sonic 2 está más chida que la de Mario. Pues, no lo sé, la verdad. A mí me gustó. Pero me gustan más los personajes de la de Sonic 2. Eso sí te la doy. Pero yo siento que la de Sonic tendría que ser animada. De hecho, siento que ya, por ejemplo, en la 2 de Sonic, ya estaban como que de más los humanos, ¿no? Sí. Yo creo que ya, o sea, sí. Ya, me gustó. Fue como un error que no iniciara, no sé cómo decirlo, pero me gusta que la película de Super Mario sea animada 100%. Sí. Como que tiene mucho sentido. Son personajes de videojuegos, no tiene sentido que metan humanos. Yo creo que está bien. Sí, porque queremos ver el mundo del videojuego. No queremos ver el personaje en nuestro mundo. Sí, yo quiero ver a Mario ahí con edificios realistas. Este me dio risa porque me identifiqué, pero no es un meme de la película. Claro, tiene personajes de Mario. Bueno, ya con eso vas. Sí. Este lo manda Lechner Rangel y dice, siempre prepárate para la posibilidad de que seas funado. ¿Eso qué? La pilladilla. Preparándose para la funa. Ni súper como, bueno, me abrace. Ay, sí, no, manches. Cada vez que vamos a publicar algo es como, oye, ¿nos pueden funar por esto? Pues, ajá, sí, sí, es como verlos, ¿no? Es como analizarlos. ¿Nos pueden funar? Pues, yo creo que sí. ¿Estás dispuesto? Sí. Vale. Sí. Publicar. Si lo se pasan ustedes también, Frélix, cualquier cosita. Hemos estado, eso sí, quiero decirles que llevamos ya como casi dos años. ¿Dos años? Dos años. No me acuerdo cuándo fue la última. Quiero tener un contador, ¿no? Sí, debemos tener un contador. ¿Tantos días desde la última funa? Vamos a decir que llevamos año y medio. Año y medio desde la última funa, entonces... Pero también me he callado muchas cosas en ese año y medio. Ha sido un gran esfuerzo, como si fuera así como alcohólicos anónimos, ¿no? Hemos tenido momentos donde estuvimos a punto de recaer, donde estuvimos a punto de ser fundados. Pero lo pensamos bien. Afortunadamente no nos han fundado. La verdad es que está más tranquila, sí. ¿Taría bien una funda? No, no es cierto, no es cierto. No nos funden, por favor, no me funden. Es de David Holland. Ellos no saben que yo literalmente quería, Mario. Creo que había visto otra donde estaban hablando con Miyamoto y en el fondo salía Jack Black y estaba así como que bailando, no sé qué estaba haciendo. Estaba ahí en el fondo de... Siendo Jack Black. Siendo Jack Black, ajá. Y Miyamoto como, no sé qué, no sé qué, y acá en el fondo de Jack Black. No me acuerdo qué estaba haciendo o algo así. Es que es lo contrario, ¿no? Ajá, al revés ahora. Todos saben que yo soy Bowser, ¿no? Pero sí, 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 el Miyamoto. Chale. Este meme es de Giovanna Zavala, también la había visto antes de que se vea la película. Pero dice... El mayor nerfeo de la historia de los videojuegos. Nunca olvidar lo que nos quitaron. No olvidar. No olvidar. La película de Mario estará buena, será entretenida y todo, pero tiene un gran error. ¿Eso qué? Tien redondito, güey, parece una pera. Sí, ¿no? Están demasiado, hasta se ve como que desproporcionado. Cuando me dicen que no me en... Yo. Yo. Esto es de Angélica Montaña. Dice... Como la sociedad cree que se ve la depresión, como en realidad se ve. Pues ambas, ¿eh? Ambas. Sí, sé la que estoy pensando, ¿no? Ambas. No más que la primera es cuando la gente no te está viendo. Y la segunda es en público. La primera es como yo en mi vida personal o mi vida privada. Las estrellitas. Yo en redes sociales. Yo en redes sociales. Yo en redes sociales me lo mando a Yasmin Almanza, que dice, ingeniero, licenciado, el don comprimar a Trunca que vende carnitas. Así funciona esto. Sí, 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 ¿no? Es así como el licenciado, el ingeniero y nosotros acá. YouTube es de animación. No es cierto, no es llamero, güey. Ojalá. No manches, güey. Ojalá, ojalá. Andamos como Mario, güey. Que nosotros andamos como Mario, pero mis compas de la carrera andan así con un carrito de cartón. ¡Hala, chale! Eso sí, eso sí, se los puedo decir. Andan en transporte público. Este es de Néstor Valle. Dice, la princesa Peach rechaza a Bowser por ser un genocida y demás razones. Bowser, achicopalado. Sí, es como de, güey, o sea, para celebrar tu boda ibas a ejecutar a gente incluso que quiere Peach, no manches. Ajá, sí, sí, sí. Es como, ¿qué tipo de regalo es ese? No manches, güey. Como que está chido, como que Bowser quiere así enamorarse de Peach. Bueno, está enamorado de Peach y todo eso, pero como realmente no está enamorado de Peach porque no la escucha, no... La obliga a hacer cosas que no quiere hacer. Ajá, y no quiere que sea feliz. Ajá. Entonces, pues no está enamorado, pero sí está más como que obsesionado, ¿no? Como por tenerla. No es amor lo que tú sientes, se llama obsesión. Ok, ¿y esa canción de qué es? Pues es una canción que dice así. ¿Pero de quién o qué? No, no, no sé. Ok, no la conozco. Los Freelys más veteranos la conocerán. Está bien, ¿no? Que no se haya casado. De hecho, yo sentí triste cuando Peach se dijo como, está bien, me voy a casar y ya se puso el vestido y todo. Y estaba así como... Ah, yo también dije como, nada más para eso fue Toad, nada más para obligar a Peach. ¿Por qué? Porque lo estaba lastimando ahí Bowser. Ajá, sí, pues. Y o sea, fue como de el Toad antes haciéndose el valiente. Y dije que te iba a proteger. Y que no sé quién nada más va y lo lastiman y obliga a Peach a decir que sí. Eso fue lo único aporte de Toad. Felicidades, Toad. Gracias, Toad. Gracias, Toad. Excelente aportación, la trama. Este meme lo manda Diego Valencia y dice, yo al ver que mi meme no salió en el video. ¿Y su qué? Se volvió acá una paradoja. Sí, sí, sí. Este meme sí sale en el video, pero lo que sí quiero decir es que no sale en el video porque no son chistosos. Porque no son graciosos. Tienen que dar risa. Es que luego me muestran imágenes y la veo y es como... ¿Y el chiste? Viene por separado. ¿Vienen DLC o qué? Como que no me da mucha risa. Sí. Entonces, luego no ponemos... Si quieren salir, tienen que estudiar los videos de memes, ver más o menos cuál es nuestro humor. Ah, sí, tienen que conocer nuestro humor. No es lo que a ustedes les dé risa, es lo que a nosotros nos dé risa. Ajá, sí, sí, sí. Eso sí, definitivamente tienen que decir. Ah, yo creo que esto a Feli le daría risa. O deben de compartir sentido del humor parecido con nosotros. Este es de Eptrsklo y este es para ti. Dice, ahora que tienes dinero para comprarte los juegos y consolas que querías, ya no tendrás tiempo de jugar. Ajá, sí, no manches. Sí pasa, sí pasa. Apenas Alfie hizo comisiones para comprarse el juego. Metroid Prime Remastered. Y no lo ha jugado. Hasta la fecha no lo he jugado. Ya lo compró hace como dos semanas que uno. Sí, no man. Y no lo ha jugado. No, 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 sí. Y de hecho tengo ganas de comprarme otro, así que hay comisiones abiertas. Bueno, yo creo que para cuando salga este video ya estarán abiertas las comisiones. Sí, porque si me quiero comprar otro juego. Y no, y esa es una compilación de varios juegos. Uf. Que básicamente es así como que ya tienes ahí 100 horas de juego. Énfasis en lo quiero comprar y no lo quiero jugar. Sí lo quiero jugar, sí lo quiero jugar, pero... Pero sabes que solo lo vas a comprar. O sea, sí, no tengo tiempo para... O tengo tiempo para juntar dinero y comprarlo, pero no para jugarlo. Pero sí, comisiones abiertas próximamente o ya en Instagram. Este es de Melanie Gabriela López Osoy. Piches, 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 piches. Ah, yo... Sí. ¿Qué? Está pegajosa. Y es que la verdad, eso sí se los debo de admitir. La verdad la canción me gustó mucho, pero sí, ah, cómo es pegajosa. O sea, no manches, no me la podí quitar de la cabeza, era como... Que hubo un tiempo como que sí la estaba cantando en mi mente un buen de veces. Yo también, yo también, pero nunca la canté en voz alta. Ay, y... ¿Y qué? Gané la batalla. ¿Te crees moralmente superior? ¿Ya nada más por eso? Sí, estoy a punto de... Y me dijeron como, no, no. Me resiste. Sé fuerte. No te va a ganar Bowser. No, ya sí, ya sí la canté. De hecho, medio me la aprendí, se la cante a Eli en su cumpleaños. Me la cantó, pero no era de piches, decía Eli. Esto es de Agüita de Jovito. Ok. Dice, Alfreli, dos puntos. Yo jamás me casaría con un fan de Nino. Eso es canon, eso es muy verdad. Eso no es un meme, eso es un hecho. Nos tomaste una foto. Nos tomaste. ¿Cuándo nos tomaron esa fotografía? Me encanta, me encanta. Y con este meme quiero aprovechar para hacerles una petición. Y quiero que en cada video de memes, no importa de qué sea, hay un meme tirándole caca a Nino. Oh, sería bueno. Uno, al menos, pero relacionado con, obviamente, aquí ya lo relacionaron con Mario. Ajá. Estuvo chido así, así quiero, eso. Sí, el siguiente de memes seguramente sea el de The Old House, del final. Para que vayan pensando. Para que vayan pensando cómo odiar a Nino en The Old House, del final. Exacto, sí. Eso ya va a ser parte de la cuota, junto con la vetirreferencia y junto con la trabada de Alfredo. Que no me ha trabado, eh, en esta ocasión. Gracias, Mendes. Un poquito. El meme tirándole caca a Nino no puede faltar. Ahí va, eh. Ya se va haciendo todo un ritual, así. Es un bingo. Pueden hacer un juego de shots. Que el coloridoso meme. Ajá, cada vez que Alfredo se traba, cada vez que hay una vetirreferencia y ahora ya cada vez que hay una tirándole hate a Nino. Sí, sí, sí. Pavel A. Godoy manda este meme y dice, yo vine enojado porque no salió esta escena. ¡No! ¿Te imaginas? Hubiera estado muy chistoso que llega Mario y agarra al bebé y como que tiene el impulso de tirarlo. Y es como, ¿qué haces, qué haces? Y se lo quitan. Sí, se había estado muy bueno, la neta. Sí faltó. Porque estaba el reino de los pingüinos. Sí, sí estaban. Se pudo haber de alguna u otra forma metido. ¿Por qué? ¿Por qué esto es un meme? ¿Por qué es normal que la gente haga eso en ese videojuego? ¡No! Pues es que como que no hay consecuencias y puedes volver a iniciar y todo. ¿Qué les pasa? Te da curiosidad, ¿sabes? No. O sea, no estoy diciendo que yo la he hecho, ¿sabes? Pero... O sea, como que te da curiosidad saber qué sucede. Tú eres la gente que dice, pero es que si no crees en Dios, ¿cómo sabes cuándo hacer el bien y el mal? Y que no sé qué. Son esos, necesitan una amenaza para hacer el bien. Porque cuando hay amenaza, esto, esto es lo que pasa. Me da risa la imagen porque en el fondo está la mamá. Sí. Es como lo que le da la cereza en el pastel. Yo jamás, yo jamás, jamás. Ni permitía. Cuando estaban así con mis primas, como... Este es de Yosnelis Hernández. Dice, ahora soy la tortuga más poderosa del mundo. ¿Eres una tortuga? Fui yo. Sí, pues, de todo cierto. Sí, yo sí le dije, ¿es una tortuga? Ajá, y te dije, pues, sí. Y yo creí que era un dragón, le dije. Tiene un caparazón, no manches. Pero tiene cuernos y una colota. O sea, sí, pero... Pues, es una tortuga así como con picos. Ok. Sí, fue. Aquí abajo, los que también fueron, por favor, no me dejen soledad. Este último es de Axel Link Adán y dice... Y con esto yo creo que cerramos ya. Sí, ya todos los demás que no salieron. Ahí está. Dedicado al meme. Nunca leeremos un meme. No me había puesto a pensar, pero pues sí, digo, cada publicación más o menos recibimos como unas 300, a veces 400 comentarios. Ajá. Y en el video a lo mucho salen como 20, 30 memes. No estoy muy seguro, por ahí más o menos. Entonces, obviamente, dejamos mucho esa parte. Y además, ya he notado que tenemos nuestros favoritos. Gente que tiene nuestro humor. Ajá, que tiene nuestro mismo humor y como que aparece varias veces. Sí. Entonces, una disculpa. O sea, gracias por sus aportes, pero una disculpa porque no podemos leer todos los memes de todos los frélices. Es que no dan risa. Algunos no nos dan risa y hay otros que simplemente ya se acaba el tiempo. Pero bueno, frélices, aquí dejamos el video del día de hoy. Esperemos que se hayan divertido, que les haya gustado. Esténse al pendiente del canal. Van a salir videos de memes de The Old House y también de los capítulos nuevos de Miraculous de Evoque, aunque tal vez para en ese entonces ya hayan salido nuevos capítulos de Miraculous de Evoque, así que no sé muy bien cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, esténse al pendiente y ¿qué más? Probablemente en estos momentos ya estén las publicaciones en el nuevo Facebook para que vayan a dejar sus memes y a ver si ahora sí salen. Y bueno, frélices, pues si quieren ver más videos sobre la película de Mario, aquí en La Cara de Afil, les dejamos nuestro video hablando de lo bueno y lo malo. Y si ya vieron ese, aquí en La Cara de Afil, les dejamos uno donde respondemos todas las dudas que quedaron pendientes después de ver la película de Mario. Frélices, muchísimas gracias a que hayan visto este video hasta el final. Y recuerden que los queremos mucho. Adiós.